Hola a todos, mi nombre es Ignacio Fernández, especialista en murciélago del proyecto Kiev Montaña y desde mi área de trabajo me gustaría recomendarle algunas series, películas y libros para este tiempo de cuarentena. La primera es The Batman of Mexico de la BBC. Esta película es muy buena, habla de Rodrigo Medellín, como él comenzó en su periplo por la conservación de los murciélagos. Muy interesante, muy linda, muy bien lograda. La otra es Giant Carnivorous Bats, está de National Geographic Wild, está en esta plataforma. También muy interesante, habla de dos especies de murciélagos carnívoros presentes en Centro y Sudamérica y como estos se han integrado, bueno, han hecho las ruinas mayas su hábitat. Ya, también muy, muy interesante. Night on Earth de Netflix habla obviamente de la vida nocturna de los animales con muy buena fotografía, en especial la de los murciélagos, así que la recomiendo 100%. Y la última película es Un Vie de Grand Rhinolov, que esta película es francesa, habla de la vida de murciélago grande, herradura, presente en Europa y todos los peligros que este murciélago presenta, ya, así, bueno, vive diariamente. Libros, me gustaría recomendarles este, Naturaleza en Sociedad. Este libro tiene bastantes autores, debería ser un libro de consulta de toda la gente que trabajamos en naturaleza y conservación de fauna, ya. Y como amante de los pueblos originarios y de las tradiciones chilenas, este libro, Geografía del mito y la leyenda chileno, Doreste Platt. Es bastante viejito este libro, pero muy, muy bueno. Bueno, habla de la visión de los chilenos, de la visión que tienen los pueblos originarios respecto a la naturaleza, a ritos y a su fauna, ya. También nombran los murciélagos, en especial los piuchenes, así que estas son mis recomendaciones. Espero que las disfruten y cuídense. Quédense en sus casas los que puedan y cuiden a los seres queridos, ya. Chao. Chao.